Voy a compartir. Pantalla. Ya se ve lo que estoy compartiendo. Sí, ya. Sí, ok. Ya. Entonces, recuerden, recuerden que ustedes siempre tienen que crear una subcarpeta. Bueno, en mi caso yo uso la misma. A ustedes tal vez les recomiendo que lo vayan subdividiendo, ¿verdad? O sea, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, para que así lo vayan enviando. O al igual que yo, usan una y la van modificando, ¿verdad? Ustedes deciden. Pero acá adentro, pues ustedes ya saben que van varias carpetas. Voy a, ahí está Edgar. Vamos a, vamos a ver, esperar a Edgar. A que él sí me interesa que se conecte ahorita. Bueno, entonces, ok. Recordemos, vuelvo a repetirles, de que de aquí en adelante, como ustedes ya empezaron a colocar videos, a colocar imágenes, después también vamos a hacer una página, otra página, o sea, varias páginas al mismo tiempo. Entonces, ya no, ya no podemos mandar solamente este archivo de mi página web. Recuerden, por favor, yo no pido imágenes, ni estoy pidiendo nada por este. Yo pido este archivo. O sea, yo quiero que me manden el, 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 su archivo y que yo pueda ver su página web. Este es el archivo que yo quiero ver su página web. ¿Sí? Esta es una imagen de fondo, que pusimos una imagen de fondo la semana pasada. Es una imagen GIF y encima de eso puse una imagen en la página web. O sea, son dos tipos de imágenes que no son lo mismo. Una está de fondo y una es una imagen que está puesta en la página web. Esta se utiliza con la etiqueta img y la que está de fondo se utiliza en la etiqueta body con el atributo background. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes me tienen que mandar. Por supuesto, ya dijimos de que no se manda, no se manda solo este archivo. Ahora tienen que mandar toda la carpeta. Por eso ahora crean una carpeta con el nombre que ustedes quieran. Bueno, adentro de esa carpeta, pues tienen que ir varias cosas. Este lo voy a anular porque no me va a servir ahorita. Ok. Yo tengo aquí mi carpeta imágenes, que es la que yo he estado usando. Lo que yo he pedido. Aquí estaba el fondo 3. Aquí estaba la imagen de Goku. ¿Sí? Por supuesto, ustedes no tienen que tener tantas imágenes porque si no se va a hacer muy pesado en sus tareas. Ahora bien, yo, yo, ahora, hoy vamos a ver cómo insertar un video o cómo insertar videos en mi página web. Por consiguiente, si yo ya creé mi carpeta imágenes, ahora creo mi carpeta videos. Por supuesto, les vuelvo a repetir. La carpeta imágenes y la carpeta videos, yo les pongo ese nombre porque se me hace más fácil recordarlos. Porque recuérdense que tenemos que usar esos nombres para hacer nuestra página web. ¿Sí? Entonces, pero ustedes le pueden poner otro nombre. Donde están las imágenes se llama imágenes y donde voy a tener los videos se llama videos. Lo voy a abrir y por acá tengo dos videos. Uno chiquito que hice desde PowerPoint. Si quieren lo abro para que ustedes vean. Es una presentación de PowerPoint. A ustedes les enseñaron cómo convertir una presentación de PowerPoint en un video. Miren, ahí se corre el video. Es una pequeña presentación así sin mayor cosa. Que tarda como unos 15 segundos o 13 segundos. Así de fácil. Y tengo otro video. Este video tarda más o menos un minuto y algo. Pero ya es un video más profesional. Por si... Es mío. Es video mío. Es video mío y... Por ahí, ahí donde me ven un poquito mal parqueado, pues... Le hago bastante al fútbol. Puedo bastante bien fútbol. Este... Entonces... Tengo estos dos videos. ¿Sí? Tengo estos dos videos. Solo que quiero que vean algo. Este de acá, si le doy clic derecho y le doy propiedades, voy a ver cuánto pesa. Miren. 1.83 megas. Mientras que este de acá, le doy propiedades y me pesa 12.3 megas. Hay que tener cuidado con el video que yo vaya a subir. Por supuesto. Hoy quiero que ustedes vean que se pueden insertar dos tipos de videos. Videos que yo tengo aquí en mi PC. O sea, videos que yo voy a tener en mi proyecto. O puedo ir, por ejemplo, a YouTube y jalarme esos videos. Por supuesto. Los videos de YouTube tienen ustedes que tener dos consideraciones. La primera es que algunos de ellos, tal vez los más importantes o los más vistos, principalmente los de canciones, están bloqueados. Entonces, cuando ustedes intenten jalarlos a su página web, sí se va a pegar. Pero cuando lo reproduzcan, es muy probable que no se reproduzcan. Y aparte de eso, es que si en algún momento YouTube falla, también va a fallar el video que ustedes están jalando de YouTube. Por eso lo ideal, al igual que con las imágenes, es que yo tenga mis videos, yo los descargue, los tenga en mi proyecto y los pueda subir junto con mi página web. Ok, entonces miren pues, vamos a empezar. Voy a venir y voy a abrir mi programa, el Notepad++. Voy a cerrar este, me va a quedar el nuevo. En este caso, para que vean ustedes, lo voy a cerrar, voy a volver a abrir. Lo que pasa es que yo tenía abierto ya uno ahí. Me aparece ahí un nuevo. Bueno, ustedes saben que para empezar, tengo que ir aquí al lenguaje, me voy a H y le doy a HTML, que es el lenguaje con el que yo estoy programando. Le doy acá y ustedes tienen que escribir las cuatro etiquetas básicas para poder tener su página web. Por supuesto, yo para ahorrarme tiempo, no es que tenga pereza de hacerlo, yo ya tengo una plantilla hecha, ¿sí? Para yo poder escribirla. La voy a ir a buscar y la voy a escribir. ¿Sí? Entonces la tengo acá. Vamos a ver. Tengo la estructura básica de una página web. Ok, aquí la tengo, la copio y me la voy a llevar acá. Esto lo tienen que escribir ustedes siempre, recuerdan, ¿verdad? Sus cuatro etiquetas principales. Lo demás no me sirve, esto que está en negro no me sirve. Ok, solo con esto yo ya tengo una página web. Mis etiquetas HTML, mis etiquetas GID, el título y el body. Con esto yo ya tengo una página web. El título, aquí ya saben ustedes que es donde va el nombre de la pestañita. En este caso yo le voy a poner videos. ¿Ok? Videos. Ok, solo con esto yo ya tengo la página web. Yo vengo, le doy archivo, guardar como y lo guardo dentro de mi carpeta que yo creé para hacer mi tarea o mi proyecto. En este caso está en el escritorio. Y la carpeta se llama mecánica, que es con la que estamos trabajando. Vamos a buscar mecánica, aquí está mecánica. Yo la abro y me aparecen las dos carpetas que yo creé, imágenes y videos. Por supuesto, también ya dijimos de que esto no se coloca o no se guarda dentro de estas carpetas. Se guarda aquí afuera, dentro de la carpeta que yo creé para el proyecto. Entonces aquí, igual yo le pongo un nombre, el que sea, por ejemplo, el mío. O en mi caso yo les digo que yo le pongo index. ¿Sí? Pero es porque antes, en la antigüedad, en la antigüedad, hace un par de años, los navegadores como Google Chrome, como Firefox y todos esos, no reconocían la página principal. O sea, cuando ustedes van, por ejemplo, a Facebook, cuando ustedes ponen www.facebook, la página principal que les aparece es donde ustedes colocan su usuario y su contraseña. Cuando entran, ya es otra página. Si ustedes van, por ejemplo, a amigos y le dan a amigos, ¡pum! Entran a otra página donde les muestra donde están los amigos. Entonces, una página web está creada de varias páginas web. Entonces, antes, para identificar cuál era la página principal, se le ponía por nombre index. Hoy ya no es necesario. O sea, ustedes a su página principal le pueden, por ejemplo, poner Carlos. Y a las páginas secundarias, a una le pueden poner Luis, a la otra Paco, a la otra Esteban y así sucesivamente. Yo, por costumbre, le llamo index y ustedes saben que le ponen .html. ¿Sí? Al ponerle el .html, yo le doy guardar. ¿Sí? Vengo acá. Yo no quiero, yo no quiero esto. Porque cuando ustedes me mandan su carpeta, me lo mandan todo. Esta carpeta es la que yo quiero que me envíen. De último, voy a volver a explicar por qué me la tienen que mandar en RAR. Cuando yo abro mi carpeta, miren, ya tengo mis dos imágenes y tengo mi programa index. Si yo le doy doble clic, se abre la página web con el título videos. Aquí está, miren, videos. Aquí no aparece nada porque no le he puesto el ícono. Y dentro de mi página web no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque yo no he colocado nada. ¿Sí? Ok. Me vengo aquí a mi programa. ¿Sí? Y sigo modificando. Me voy dentro del body. Dentro de la etiqueta body. Y ya puedo colocar ahí los videos. ¿Cuál es la etiqueta para colocar videos? Pues fácil. Hay varias. De hecho hay varias. Pero yo solo voy a usar una. Al menos por el momento. La etiqueta se llama video. La etiqueta video. Al igual que la etiqueta img. Le ponemos el atributo src. Le pongo igual. Le pongo comillas. Y al igual. Al igual. Que en las imágenes. Yo le pongo primero el nombre de la carpeta. Donde yo tengo guardados los videos. Diagonal. El nombre del video. Punto. Su extensión. Ok. Antes de colocarlo. Voy a ir a ver. Que la carpeta donde están los videos. Se llama videos. ¿Sí? Y ambos. Probablemente son mp4. ¿Sí? Ambos deben de ser mp4. Vamos a ver. Si yo le doy propiedades. Miren. mp4. Y este de acá. Se llama. Perdón. Tiene de propiedades. También es mp4. Entonces. Este se llama ma. Y es de extensión mp4. Este se llama marlon. Y es de extensión mp4. Ok. Vamos a ver. Entonces yo coloco el nombre de la carpeta. ¿Cómo se llama la carpeta? Videos. ¿Sí? Diagonal. Ahora le pongo el nombre del video que quiero colocar. Por ejemplo. Coloquemos el primero. Que se llama ma. Punto. Y le pongo su extensión que sería mp4. Cierro comillas. Y cierro la etiqueta. Video. Ustedes saben que se le pone diagonal. Video. Ok. Ya está cerrado ahí. Solo con esa pequeña línea. Yo ya coloco un video. Dentro de mi página web. Yo lo guardo. O sea. Le doy archivo guardar. O dentro del disquet. Regreso a donde está mi página web. Que sería esta. La actualizo. Y como ustedes pueden ver. Aquí adentro de mi página web. Me salió el video. ¿Sí? Igual. Igual. Miren. Yo aquí. No lo puedo reproducir. Miren. ¿Por qué no lo puedo reproducir? Sencillo. Porque yo aún no he activado los controles. Entonces tengo que regresar a mi programa. ¿Sí? Después de las comillas. De acá. Yo le voy a poner una palabra. O un atributo. Que se llama. Contros. Le voy a poner. Contros. ¿Sí? Voy a guardar. Vamos a venir nuevamente a la página. Vamos a ver si no nos faltó una letra. Cuando yo le doy a actualizar. Miren. Ahora sí ya tiene los controles. Ya puedo activarlo. Ya puedo darle aquí. Ponerlo en pantalla grande. Ya puedo bajarle el volumen y demás. Miren. Lo voy a activar. Ahí está. Miren. Ya se empezó a activar ahí dentro de mi página web. Yo lo puedo adelantar. Miren. Yo lo puedo adelantar. Lo puedo atrasar. ¿Sí? Lo puedo adelantar. Lo puedo atrasar. Le puedo bajar el volumen. Lo puedo hacer en pantalla completa. Miren. Ya tiene los controles. ¿Sí? Lo puedo detener y demás. Aparte de eso. Acuérdense que en una imagen. Yo podía modificarle el ancho. Y el alto de mi imagen. Lo mismo puedo hacer con el video. Cuando lo hacía con el width. Y con el height. Miren. Me meto después de controls. Le pongo el width. Que es de ancho. ¿Sí? Y por ejemplo. Lo puedo hacer más pequeño. Pongámosle un width de 200. Ahí estamos. Y el height. Que es de la altura. ¿Sí? Le pongo igual. Y le podría poner un 180. Por ejemplo. O 160. Vamos a ver cómo se va a ver. Le pongo ahí. Yo le doy guardar. Vengo aquí a mi página. La actualizo. Y el video se hizo más chiquito. Miren. Eso no significa que no le puedan dar play. Ahí se va haciendo. También lo puedo volver a poner en full screen. Ahí se ve. No hay clavo. Yo le puedo cambiar totalmente el tamaño. O lo puedo hacer más grande. Si yo quisiera. Por ejemplo. Un tamaño de 700. Por 450. Por ejemplo. Esto se va a volver un video bastante grande. Lo guardo. Vengo acá. Actualizo. Y se hizo un video más grande. Igual lo pueden volver más grande. Vamos a dejarlo. En un tamaño de YouTube. El tamaño de YouTube es. 560. Por 320. De alto. Ese es el tamaño de los videos en YouTube. Vamos a ver. Le doy a actualizar. Y ahí está. Ahí está el tamaño del video. En YouTube. Igual puedo insertar más videos. O sea. Yo puedo venir. Por ejemplo. Insertar el otro. Utilizo la etiqueta video. ¿Sí? El atributo es rc. Le pongo igual. Comillas. Le pongo el nombre de la carpeta donde está. Que se llama videos. Diagonal. Solo que ahora voy a usar el otro. ¿Cómo se llamaba el otro? Marlon. Punto. MP4. Que es su extensión. Le pongo comillas. Y después. Voy a cerrar. El video. La etiqueta video. Ahí estamos. La etiqueta video. Lo guardo. Vengo acá. Lo actualizo. Y. Si ustedes se dan cuenta. Ahí me aparece. Solo que. Por supuesto. Eh. No tengo los controles activados. Entonces le pongo controls. Para. La palabra controls. Es para activar los controles. Le doy a actualizar. Me vengo para acá. Actualizo mi pantalla. Y ya me aparece. Miren. Ahí está. Ahí está la presentación. Miren. La presentación que les había enseñado. Solo que. Como no le pongo tamaño. Se sale del tamaño que. Que esté. O sea. Predeterminado. ¿Ok? Por ejemplo. Hagámoslo más pequeño. Está muy grande. O sea. Pongámosle también los. El tamaño. Que tienen los de. Los de. YouTube. Para no escribirlo. Lo copié. Y solo lo voy a pegar. Se lo voy a poner al otro. Lo actualizo. Y. Ahora voy a tener. Ahí está. Dos videitos más pequeños. ¿Sí? Ok. Esto es. Cómo colocar un video. Desde. Mi proyecto. Desde mi archivo. ¿Sí? Desde acá. Desde mi carpeta. Pregunto. ¿Hay alguna duda? De cómo colocar videos. Desde mi carpeta. En el programa. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ok. Esto es. Cómo colocar videos. Desde mi carpeta. Ahora bien. ¿Qué pasa. Si yo quiero jalar. Un video. Desde. Desde YouTube. Sí se puede. De hecho. Jalar un video. Desde YouTube. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Que. Yo colocar un video. Desde mi carpeta. ¿Cuál es la ventaja? Y la desventaja. La desventaja es. Que si me falla algo en YouTube. ¿Sí? Por supuesto. Va a fallar mi video. Mientras que si yo los tengo en mi carpeta. Son míos. Nadie me los puede quitar. ¿Sí? O lo que. O lo que ocurre. Lo que yo les digo. Van a ver ustedes ahorita. Vamos a ir a YouTube. Voy a ir a YouTube. Vamos a ver. Y voy a buscar un video. Que yo sé. Que es música. Y que es. Y que es. Vamos a ver. Y que yo sé. Que va a estar bloqueado. Por ejemplo. Este de James Bay. Es de la película After. Si lo han escuchado. Ya. Si no. Ahorita. Van a oír un poquito. Este video. Yo sé. Yo sé. Miren. Tiene más de un. Más de 41 millones de vistas. Yo sé que este está bloqueado. Seguro. Ok. Pero igual. Probemos ponerlo. Van a ver que sí se puede poner. Sin embargo. No se va a poder reproducir. Miren. ¿Cómo hago yo para poner este video. En mi propia página web. Pues muy sencillo. Vengo aquí abajito del video. Y aquí me aparece. La palabra compartir. Yo le doy compartir. Le doy click. Y me aparecen. Todas estas opciones. Facebook. Twitter. Blogger. Reddit. Tumblr. Y un montón más. Yo no lo quiero compartir ahí. Lo quiero compartir. En mi propia página web. Entonces. Vengo aquí. Donde dice. Incorporar. Miren. Incorporar. Le doy acá. Y me aparece. El video. Con todo esto escrito. Miren. Aquí me aparece. De hecho. No tienen ustedes que escribir nada. Pero es bueno que lo sepan. La etiqueta que se utiliza. Para poner el video. Desde otro lado. Se llama. Inframe. Miren. Ya está escrito aquí. Inframe. Tiene el width. Y el height. Ah no. Miren. Me equivoqué. 320. Le puse yo. Y es 315. Miren. Ya le pone el width. Y el height. Le pone el src. Miren. Ya está aquí src. Que viene desde. Desde http. YouTube. Y todo el rollo. Le pone el acelerómetro. El autoplay. El encrypt. El giroscopio. Son cositas. Que yo le puedo ir agregando a mi video. Pero que ahorita. Por el momento. No me va a servir. Cierra la etiqueta. Inframe. Y ahí está. O sea. Todo esto. Lo tendrían que haber escrito ustedes. Pero esto es lo bonito. Ya no es necesario. Ya no es necesario. Yo puedo venir. Solo copiar toda esta parte de acá. Le doy copiar. Vengo aquí a mi página. ¿Sí? Y la puedo solamente pegar. Después de que ya está pegado el video. Ahí ya está pegado mi letra. Solo lo guardo. Vengo acá. Vengo acá. A mi página. De videos. La actualizo. Y ya me aparece aquí. Miren. Ya está ahí el video de James Oz. De James Bay. Perdón. Que se llama Oz. Igual. Yo le puedo dar play. Pero ustedes van a ver. Miren. Dice video no disponible. ¿Por qué aparece en video no disponible? Muy sencillo. Es porque está bloqueado. Pero busquemos otro. Busquemos otro. Por ejemplo. Vamos a ver. Uno sencillo. Por ejemplo. De electrónica. Yo soy electrónico. Voy a venir aquí a electrónica. Pero no música. Vamos a ver. No música electrónica. Vamos a ver. Circuitos electrónica. Por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay uno. Miren. Ejemplo este. Probemos con este. Transistor como interruptor. Dice. Ustedes que son mecánicos. Saben un poquito de electricidad. Voy a venir. Y voy a hacer lo mismo. Vamos a venir aquí a compartir. Le vamos a dar. Incorporar. Vamos a copiar. Todo el. La etiqueta. Para tener ese video. Vamos a venir. Aquí a mi. A mi. Página web. Lo voy a copiar. Ahí está copiado también. Lo guardo. Vengo a mi página. Voy a mi página. La actualizo. Y ahí está colocada. Y cuando le dé play a este. Hoy sí. Miren. En este video aprenderemos. Miren. Miren. Igual puedo adelantar. Puedo. Puedo aumentarlo. Miren. Puedo bajarle el volumen. Miren. O sea. Lo puedo reproducir desde mi propia página web. Pero si ustedes se dan cuenta. Hay una gran diferencia. Este es un actor famoso. Un cantante famoso. Y mucha gente lo ve. Imagínense que ustedes pudieran hacer su propia página web de videos. Y la gente ya no vaya a YouTube. Sino vaya a la página de ustedes. Entonces por eso ellos se protegen. ¿Ya? Ok. Antes de hacer una última cosita. Pregunto. ¿Hay alguna duda de cómo colocar videos desde YouTube? No, provee. No. No. Una aclaración. No solo desde YouTube pueden ustedes. No solo desde YouTube pueden ustedes colocar un video. Por ejemplo. Voy a borrar uno de ellos. Voy a borrar el de James Bay. Porque ese no se puede reproducir. Vamos a ver. Voy a agarrar esta. Y me voy a anular. Me voy a borrar. Para colocar otro video. Si ustedes quisieran. Si ustedes quisieran. Colocar un video desde otro lado. Igual. Ya saben ustedes. Solo se escribe la etiqueta InFrame. Ponen InFrame. 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 Ahí está. La etiqueta InFrame. Le ponen SRC. Va a ser igual. Comillas. Y van a la página web a buscar un video. Por ejemplo. A ver. Metámonos a Marca. Marca es una página española de deportes. Entonces. Yo puedo venir. Y buscar. Un video. Vamos a ver. Si encuentro un video por acá. Aquí hay uno. Vamos a ver. A ver si me. Perdón. Ok. Puedo venir. Y puedo copiar. ¿Cómo se llama esto? Puedo copiar el. El. El link. Del video. Miren. Puedo venir aquí arriba. Agarrar este de acá. Lo copio. Le doy control C. O clic derecho. Copiar. Y puedo venir acá. A mi. A mi cuestión esta. Y le puedo poner ahí. El. ¿Cómo se llama esto? Puedo colocarle ahí. La. Perdón. Le puedo colocar ahí. La. Dirección. Del video. Que yo estaba viendo. ¿Sí? Vamos a ver. A ver si no está protegido. Le pongo. Y cierro la etiqueta. I. Frame. Cierro la etiqueta. Frame. Y ya está. Le doy a actualizar. Me vengo para acá. A mi. Página web. Le doy. Actualizar. ¿Sí? Y miren. Sí me salió. Aquí está el videíto de marca. Por supuesto que no le puse. No le puse. Ni with. Ni hate. Ya. Pero ahí está. Yo lo puedo reproducir. Miren. Ahí está. ¿No está? ¿No está? Entonces. Ustedes tienen hasta tres opciones para poder insertar videos. En mi caso a mí me gustan las dos primeras opciones. Tener los videos en mi carpeta y jalarme videos de YouTube. Igual con la etiqueta in frame. ¿Sí? Que ustedes aquí sí lo escriben. Solo ponen in frame. S. R. C. Igual. Y entre comillas. Buscan la dirección. ¿Sí? Buscan la dirección. Que en este caso yo busqué marca y busqué el video. Y aquí arriba siempre está la dirección. En esta es la dirección. Y ya solo la copian dentro de sus comillas. Y con eso es suficiente. Por supuesto. Si yo le quiero cambiar el tamaño. Le tengo que poner. We the hate. ¿Sí? No hay necesidad. No es necesario ponerle el controls. Porque no es un video que no traiga sus controles. Ya los trae puestos. ¿Sí? Igual en el que yo jalé de YouTube. Ya viene todo escrito. Miren. Que ya trae sus controles activados. Ok. Chicos. ¿Alguna duda con esto último? ¿De cómo ir a jalar un video de otro lado? ¿Con la etiqueta time frame? No, profe. No hay duda. Ok. ¿Cuál es la tarea? La tarea es que ustedes me coloquen dentro de su página web. ¿Sí? Dentro de su página web. Yo lo que quiero es, ya saben ustedes. Es toda la carpeta. Dentro de esta página web tienen que ir dos videos. Solo ojo. Ojo, chicos. Acuérdense que los archivos no pueden ser muy grandes. Si van a poner un video o van a descargar un video, solo calculen que no sean muy grandes. Vieron que aquí en mi carpeta yo tenía dos videos. Uno de 12 megas y uno de 1.80 y algo de megas. Traten la manera de que el video que coloquen, el que descarguen, sea por ahí de unos, si mucho, unos 3 o 4 megas. O sea, un video de un par de segundos, unos 10, 12, 15 segundos. Que no sea un video muy largo. ¿Sí? Si ustedes no logran bajar de internet un video, hagan lo que yo hice. Vayan a PowerPoint. Creen una subpresentación de unas 5 diapositivas con movimiento y conviértanlo en video. Sí les enseñó el profe cómo convertir en video sus presentaciones, ¿va chicos? Chicos, ¿les enseñó el profe cuando vieron PowerPoint cómo convertir sus presentaciones en video? Eh, no, profe. No. No. No, hombre, si ese es punto importantísimo. Sí, sí, sí. Solo aquí en PowerPoint ustedes lo abren. Crean uno nuevo. Y van aquí donde dice archivo. Y aquí donde dice exportar. Exportar. ¿Sí? Y aquí dice, miren, crear un video. Cuando ya tengan su presentación lista, solo le dan crear video. Solo vean aquí, está en Full HD, 1080. No, bájenle la resolución porque está muy alta. Yo tengo la opción de 480 y 720. Mejor si es 480 para que no ocupe mucho. El intervalo déjenlo en 5 segundos y solo le dan crear video. Cuando le dan crear video, pues ya crea un video de su presentación. Y ya pueden usar ese video. ¿Sí? Qué raro. De verdad, esto es importantísimo en PowerPoint. Crear un video de mi presentación es importante. Pero ustedes son duchos para bajar videos desde internet. Bueno, entonces, descárguense un subideito. O, muy sencillo, les doy una opción. Agarren su teléfono, pongan la camarita y pongan ustedes, grábense. Solo así, saludando de, hola profe, ¿cómo está? Este es mi video. Pum. ¿Cuántos segundos se tardó? Unos 5 segundos. ¿Cuánto va a pesar el video? Todo depende de la resolución de su cámara. Pero va a pesar poco. ¿Ok? Esa es otra opción. Y utilizan ese video. Entonces, es que me coloquen dos videos. Uno desde carpeta. Así como están estos. Y uno desde yo, tú o desde alguna página web. Como ustedes quieran. El de yo, tú es el más sencillo. Porque ustedes solo le dan compartir, incorporar. Y de una vez les saca el código escrito. Y ustedes solo lo tienen que copiar y pegar. Entonces, en su página web tienen que venir dos videos. Uno desde carpeta. Y uno desde yo, tú o desde otra página. Ok, para finalizar. Perdón que me tome este tiempo. Pero ahí vi que ya está Esgar. Entonces, por favor. Yo no estoy pidiendo una imagen de lo que ustedes escriben en pantalla. Yo les estoy pidiendo a ustedes su carpeta completa. O sea, que en esta carpeta van a venir estas otras carpetas. Y por supuesto, no tiene que venir la carpeta. Tiene que venir el archivo RARM. O sea, ustedes ya tienen que tener WinRAR. Entonces, cuando ya tengan hecha su tarea. Ya tengan sus carpetas. En este caso, chicos. Pueden obviar la carpeta imágenes. ¿Por qué? Porque no estoy pidiendo imágenes. Estoy pidiendo videos. Entonces, solo tendría que venir su página web. Como ustedes le llamen. Más la carpeta videos. Recuerden. Separan sobre la carpeta. Le dan clic derecho. Y aquí donde está el archivo RAR. Dice añadir a mecánica.RAR. Así se llama el archivo. Mecánica. Entonces, yo le doy ahí en archivo RAR. Se comienza a convertir. ¿Sí? Y ya está aquí. Miren. Aquí está el archivo RAR. Aquí están los dos. Mi carpeta y mi archivo RAR. ¿Cuál me tienen que mandar ustedes? El archivo RAR. Ahora, ¿para qué? Para que cuando yo lo abra. Y lo descargue aquí en mi PC. Yo abra su archivo. ¿Sí? Y me aparezca su carpeta mecánica. Ahí van a venir la carpeta imágenes. Más su página web. Lo que más me interesa es que yo le dé doble clic a su página web. Se abra la página web. Como está esto. ¿Sí? Y yo pueda ver los videos insertados en su página web. Bueno, a mí el código no me interesa. Porque si el código está bien hecho, van a salir los videos. Si el código no está bien hecho, no va a salir nada acá. ¿Para qué quiero ver yo su código? Aparte de eso. Si ustedes se preocupan por su código, les voy a enseñar algo. Le voy a dar a guardar. Voy a cerrar esto. ¿Sí? Voy a cerrar acá. Voy a ir a la carpeta mecánica. Voy a ir a Index y en vez de darle doble clic, le voy a dar clic derecho. Y aquí me aparece Editar con Edit with Notepad++. Yo le doy aquí y me abre su código. O sea, yo no necesito el código. Yo puedo ver cuando yo quiera, yo puedo ver su código. Entonces, a mí me interesa poder venir, darle doble clic y ver su página web con los videos insertados. Ahora bien, si yo encuentro un error o yo encuentro un problema, por ejemplo, que el video no se esté reproduciendo, entonces yo puedo venir, le doy así como les dije, clic derecho, Editar con el Pad Pad más. Vengo y miro. Ah, es que le faltó escribir la palabra Contros. Entonces ya miro el error que ustedes cometieron. ¿Ya? Pero yo no estoy pidiendo que ustedes a esto que está en pantalla le tomen una foto y me lo envíen. Bueno, ustedes me tienen que mandar todo su archivo, toda su carpetita en RAM, donde venga la carpeta de su tarea, donde adentro esté la carpeta videos e imágenes, en esta ocasión no son imágenes, y su página web. Eso es lo que yo estoy pidiendo. ¿Estamos con eso? ¿Esgar? ¿Tiene usted alguna duda? ¿Cómo colocar videos? ¿Qué es lo que realmente me tiene que enviar? No. ¿No le escuchó? No, no tengo ninguna duda. Ok. Muy sencillo. Usted, por ejemplo, ahorita va a hacer tarea videos. Usted viene, hace su carpeta. Ok. Mi carpeta. Y le voy a llamar tarea videos. Ahí está. Ya está mi carpeta videos. Entro a mi carpeta videos. Y creo una carpeta. ¿Sí? Como no me van a servir ahorita imágenes, sino solo videos. Ahí está. Creo mi carpeta videos. Voy a jalar un video de aquí mismo, solo por molestar. Digamos que este es el que descargué. Este es el video que descargué. Voy a agarrar este. Voy a dar copiar. Y voy a guardar aquí en videos, mi videíto a usar. ¿Sí? Hago mi programa. Hago mi programa. ¿Sí? Hago mi programa acá de videos. Cuando yo le dé aquí archivo, guardar. Guardar cómo. Yo vengo y busco mi carpeta que está en el escritorio. ¿Sí? Aquí está. Vamos a ver. Mi carpeta está en escritorio. Yo busco mi carpeta. ¿Cómo le puse? Tarea videos. Ahí estamos. Y le pongo cualquier nombre. Por ejemplo, esgar.html. ¿Sí? Lo guardo ahí. ¿Sí? Entonces, aquí en su carpeta, miren, ya le aparece la carpeta videos y su página web. ¿Ok? Yo vengo y a esa carpeta le doy clic derecho y le doy añadir a tarea videos punto rar. Le doy tarea videos punto rar. Me aparece el punto rar. Y la que yo envío es esta. Es el punto rar. Eso es lo que yo necesito que me envíe. Entonces, yo ya voy a poder descargarlo. Voy a poder venir y voy a poderle dar doble clic a su página web y ya voy a ver yo su página web con sus videos insertados. Eso es lo que yo necesito que se haga. ¿Estamos? A los dos, tanto voy a borrar esta mecánica porque no me sirve. A los dos se los digo. A Edgar más que todo porque Edgar está en la quinta clase ya y no se había conectado a ninguno. Les vuelvo a repetir. Ese día veintialgo de julio les mandé un link. Les mandé el ID y la contraseña para que ustedes lo tengan ahí y puedan ingresar todos los días miércoles de 9, 40, 10, 20. Ya me pasé y bastante. Por favor, todos los miércoles a esta hora. Si alguno de ustedes dos tiene problemas todavía para entender el tema, principalmente Edgar, porque hasta hoy se conectó. Escríbanme y por favor díganme, profe, mire, hoy usted me puede ayudar de repente de 3 de la tarde a 3 y media o de 3 a 4. Y yo lo ayudo con mucho gusto. Yo preparo una clase. Les mando un link, un ID para que ustedes puedan ingresar a otra sala donde solo estemos y yo las pueda ayudar. Claro, si para eso es. Yo estoy para servirles. Pero yo necesito que ustedes le echen ganas. Que ustedes se pongan al día, que ustedes pongan. Entonces, Edgar, por favor, las tareas anteriores, hágalas ya bien, porque yo sé que me las ha mandado todas, pero todas han venido malas. O sea, no hay ninguna que me haya mandado su página web, no hay ninguna que me haya mandado lo que yo quiero. O sea, le vuelvo a repetir, lo de colocar imágenes de fondo no es lo mismo que colocar una imagen acá. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las imágenes, las imágenes se colocan con la etiqueta IMG. Mientras que las de fondo se mete uno al body y utiliza un atributo que se llama background. Entonces, usted le puso un Mario a su pantalla, pero lo utilizó con la etiqueta IMG. Y eso no era. Y aparte, eso solo le tomó foto a la pantalla, su pantalla, y me envió eso. No, yo necesito su archivo. Entonces, vea, vea si usted puede realizarlo. Ahí están las clases grabadas, vea las clases grabadas. Si usted considera que tiene dudas, si usted considera que necesita ayuda, me escribe y yo con mucho gusto lo ayudo. ¿Estamos? De todos modos, las tareas, mis tareas están habilitadas. Usted las puede componer, yo las vuelvo a revisar y le pongo su punteo cabal. ¿Estamos con eso chicos? Entonces, disculpen que me haya tomado más tiempo de lo normal, pero hoy que estuvo Esgan, así se dieron las cosas. Los espero el próximo miércoles. ¿Oyeron? El próximo miércoles a...